Y hablar de que el Consejo Nacional de Drogas y la Gobernación Provincial de Santiago han firmado un importante convenio de cooperación para trabajar en la prevención de la propagación del tema de las drogas. El presidente de la institución reconoció que este mal social crece cada día más y asegura que el gobierno pone en práctica una serie de medidas para evitar el microtráfico que tanto impacta a los barrios, la sociedad y que influye de una manera dramática en la juventud. Estamos frente a un flagelo que no podemos cuantificar porque va en crecimiento día a día. Ustedes ven como, que no es mi caso, pero debo mencionarlo por la prensa, la dirección de drogas y otras instituciones, las Fuerzas Armadas y todas las instituciones que tienen que ver con el orden y la seguridad pública y nacional, viven decomisando alijos de drogas. Lo que quiere decir que el Estado está haciendo todo su esfuerzo. En coordinación con todas las instituciones del Estado que tienen presencia en la provincia, promover, incentivar, hacer llegar todos los planes y todas las herramientas que tiene la dirección para la prevención de drogas y hacer llegar a las familias el conocimiento y cómo identificar, cómo estar atento de sus hijos. Tras la firma del convenio dejaron un marco en el que van a trabajar, ya se han constituido en una mesa de trabajo para poner en marcha los programas de prevención en los que se involucrarán centros educativos, comunitarios y población en general.